Que buena voz. La mano, la mano para la de abajo, le dijimos re. ¡Mamito! 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 ¡Prepárate un ganchito! ¡Cupacabra! ¡Cupacabra! ¡Qué guay! ¡Con unos alpacarras! ¡Juegana! ¡Vamos a fumar unos alcaucines, cacho! Un salcaucines, rock and roll, Mario. Seguimos el partido, obviamente no ha pasado nada. Seguro, seguro. Estamos totalmente serios. ¡Ya está acá!